Como Coldo sabe tantas cosas que habrá escuchado, acompañándole a usted a todas partes, si usted teme que Coldo pueda contar algo que le perjudique aún más a usted. No, estoy tranquilo. Yo me he portado bien con la gente. Bueno, pero aunque eso da igual, también no lo sé. Yo quiero pensar que no. ¿Ha hablado con Coldo estos últimos días? De todas formas le digo, mire, a veces es la cosa más elemental, más cotidiana, uno puede efectivamente sacar un titular y una noticia, de hecho lo estoy viendo, ¿no? Bueno, cosas muy indecentes, pero bueno, yo creo que aquí ya la deontología no existe en la política, pero no existe desde luego en el mundo de los medios, ¿no? O de los pseudo medios, porque aquí todo se homologa injustamente, ¿no? Pero, mire, yo he visto varias crónicas sobre Ábalos, sus mujeres y tal, me meten más divorcios de los que he tenido, oye, ya vale, ¿no? O las fechas, las índices mental, los hijos, cosas muy asquerosas. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver.